Estamos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Esa fue una parada increíble! Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Ya lo tiene por la derecha y ahora ¿qué sigue? Pase al medio. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Un pase fuerte hacia adelante. Shakimi. Shakimi. ¡Pase largo hacia el frente! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! Va al flanco del adversario Jordi Alba Lanza el balón hacia adelante La bola a su derecha La devuelve dentro Recibe el pase en el área Dispara al arco Sijic El balón va hacia el otro lado Sijic ¡Qué buena bola le ha colocado! Y va para adelante Jordi Alba ¡Esto es un placer absoluto! Y ahí termina todo Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Milagrosamente le llega directo el balón ¡Álvaro Morata! Sigue sin poder anotar Están fallando todos Estos esclavos están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades Para gol Y ahí va una pelota larga Y la ganan de vuelta España Busca rápidamente tomar la iniciativa Y así lo ha hecho Grandísimo inicio del partido Veremos si son capaces de mantenerlo Y llevarlo A los 90 minutos del partido Los contrarios Los oponentes Deben reaccionar Y bajarle los decibeles al partido Siguech Siguech Centro al medio Intenta alejarla de la zona de peligro Esto es saque de banda Esto es saque de banda Siguech ¡Ojo! Le pega desde ahí ¡Ahí está el arquero! Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió Un despeje Digamos decente Álvaro Morata Azpilicueta ¡Se cae de hambre! ¡Se cae de hambre! ¡Se cae de hambre! Y ahora va largo Esta es la buena Desvían hacia arriba Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Aspilicueta Pues sí Seguimos con el 0-0 Aspilicueta Ha encontrado el espacio En la banda Y la banda ¡Qué gol! Señoras y señores ¡Qué gol! El árbitro No lo da por válido A este muchacho Señor Martinole Le cortaron de fea forma Su celebración El árbitro tardó algo En darse cuenta Que el asistente Tenía levantada la bandera Por fuera de juego Hubo un momento de duda Pero es la decisión correcta El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi Del estadio Jordi Alba Salió del terror Silech Silech Es impresionante En la manera En que maneja Los contrarios Señor Martinole Los defensivos Parece que están Rebotando contra él Y no precisamente Porque no le echen ganas Silech Silech Hakimi Vaya forma física Y técnica Que tiene este futbolista Esto se llama magia Señores ¡Qué desborde! Se reanuda el juego Sacando de banda La mete ¡Qué inteligencia Para hacer la jugada! Vamos por más Impresionante Ferran Torres Cambio de juego La defensa lo tuvo Exactamente donde quería Nunca le concedieron Espacios Ni le permitieron girar Va hacia el extremo izquierdo ¡La tique cabezazo bestial! ¡No la puede clavar de cabeza! España Tiene a muchos de los suyos Dentro del área Pero al final La pelota nunca le llegó ¡Que la키ña! ¡No la puede clavar de ellos! ¡No la puede clavar deследe a las cajas! ¡No la pát Då! ¡No la pátเขá! ¡No la pátrak v Questions! Azpilicueta. Recibe el balón. ¿Se le está la buena o no? Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Dentro del área está con todo! ¡Qué balón! Un balón largo hacia el frente. ¡Azpilicueta! ¡Azpilicueta! ¡Qué bien la paró! La maneja en largo. Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Va a registrarlo en su libreta. ¡Vamos! 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 España juega con muy buena concentración. ¡Ese balón está largo! ¡Vamos! 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 La pelota se juega hacia adelante CJ Una tajada sobresaliente No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero CJ la juega hacia el extremo Y juegan hacia adelante Y ahora la tiene Morata Y levanta la bola Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia Qué buena pelota, cómo la juega Recibe el balón, Seresta la buena, ¿no? Jordi Alba Jordi Alba Le envía larga Enorme cabezazo Gran salvador de Jordometa Increíble cómo llegó a sacarla Ese era un gol inminente Azpilicueta El marcador no refleja para nada lo que ha sido hasta ahora El partido totalmente abierto Jordi Alba Busca anotar Qué buena atacada de Guadalupe Nunca ha visto una reacción igual Fantástica, fantástica atacada Un despeje, digamos, decente El balón se fue Saque de puerta Busca su delantero Esta es la oportunidad para Morata Otro impacto Pelotas a largo de espeje Y todos tranquilos La pelota llega Dejentearon la defensa Que no habrá problemas Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón más cómodamente Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser mucho más precisos Están buscando penetrar Ahora buscan meter el balón Qué gran juego de piernas Lo intentó solo, pero sin éxito Y va para adelante La patea hacia adelante Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Recibe el pase en el área Y ahora ya tiene la pelota Hakimi Tiene un largo trazo hacia adelante Esta es la oportunidad para Morata Qué imponente técnica del campeón Notable Enorme el portero Esta no es una atajada cualquier Se jugó un corto Jordi Alba Cortó el pase Un pase fuerte hacia adelante Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada La ha recuperado La retrasa al portero El balón va hacia el otro lado No va más Al descanso Dicho el árbitro España Le va bastante el ritmo de juego Justo al finalizar esta mitad Si bien le puede caer mal No haber logrado abrirse un paso Es un hecho que llegarán más oportunidades Siempre y cuando el plantel No deje de hacer las cosas Como las que están haciendo A pesar del 0 a 0 Me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos Con muchas más altas que bajas España Sale hacia los vestidores con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada para nadie Comienza la segunda parte de este cotejo España Juega bien con varias oportunidades Y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador Convertir las oportunidades Sería un mundo de diferencia El entrenador estará molesto Demasiado predecible Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Pelota al hueco ¡Qué oportunidad de gol! Eso fue un muy buen tiro Siempre está el temor de Vicente A la defensa de esa forma Esperemos que esto nos haya de cuenta Se apresura para alejar el balón Sijic 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 Intenta filtrar Prueba Estudio salvado de Lunei Simón Espectacular parada del guardameta ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atacar! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La maneja en largo ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Qué lindo espectáculo de bases! Y juegan hacia adelante Jugaron un poco retrasados La patea hacia adelante Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Podrían llegar hasta la portería rival Sijic Y ahí va una pelota larga ¡La recupera! Pega fuerte hacia el frente Balón largo que no llega a su objetivo Empezó bien pero hasta ahí llegó Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Ferran Torres Jordi Alba Jordi Alba Se lanza con una aventurada carrera Ya despejaron el peligro Jordi Alba La mete por ahí Han otorgado saque de espinal El despeje en un duelo Belanda Azpilicueta Una muy buena demostración de pases cortos Intenta filtrar Interceptó el pase Tiene un largo trazo hacia adelante Belanda Busca colarla Filtrada Jordi Alba La maneja en largo Cambio de juego hasta donde está este hombre Cero a cero a cero a un No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso Esto es un placer absoluto Este es un gran ejemplo de una excelente defensa Hay peligro Ese impacto se quería meter en el poste izquierdo Ese elca pasó ese disparo No entró por milímetro Ferran Torres Y devuelve la pelota al centro Adelanta bien la pelota Quedó un bloqueo justo cuando se le requería Jordi Alba Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se emplea a fondo en el costado Y la lanza hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo ¡Qué lindo espectáculo! ¡Álvaro Morata! ¡Bien! 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 Aún podemos esperar una jugada que rompa el cero a cero ¡Sigue es una buena oportunidad! ¡Pica el esférico! Jordi Alba Buscan hacer daño por la banda Y fue el silbatazo por una falta Entrada deliberada, cínica Desde la frustración a la impotencia Ante falta de opciones Decidió hacer lo que ya vimos ¡Y lo intentó desde ahí! ¡Qué buena bola le ha colocado! ¡Qué buena bola le ha colocado! Jordi Alba ¡Bajó muy bien en esa jugada! ¡Fue muy bueno defendiendo! A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Pega un trazo largo Pega un trazo largo Despeje larguísimo del portero Despeje larguísimo del portero Jordi Alba ¡Decide ir largo! ¡Decide ir largo! Demasiado equivocado ese pase ¡Y la juega a la derecha! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Se la sacó el rival! ¡Pelota a la derecha! ¡Esto es la que levanta! ¡El anda! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Ferran Torres! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pase cruzado! ¡Un despeje, digamos decente! ¡España! Da la impresión de que están jugando bien a la pelota La tratan bien Tienen buena posición de la misma El problema es que no han logrado Representar este tipo de Dovinio en el marca ¡La ha recuperado! ¡Milagrosamente le llega a Trito Colón! ¡Y la que va con la derecha! ¡Va a despejar! ¡Juega un balón largo hacia adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡La tira del medio! ¡Otra oportunidad desperdiciada! ¡Tenían suficientes hombres en el área! ¡Y nada! ¡Ferran Torres! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Impresionante disparo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Aspilicueta le envía larga! ¡Belanda! ¡Esta está buena! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡La patea hacia adelante! ¡Pasa el balón! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Intenta filtrar! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Y la logró de sacar! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades ¡Pelota rosa! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Cambio de juego! ¡El pase largo llega hasta el otro extremo! ¡Pase largo al hueco! ¡Tremendo centro! ¡Respeja por poco! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades ¡Jordi Alba! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo ya la tiene de nuevo! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Aspilicueta! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La mete por ahí! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Hakimi! ¡La ha golpeado en largo! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate! ¡Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento! ¡Tiro de esquina para España! ¡Jugado en corto por Jordi Alba! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡Eso pudo ser tarjeta pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador ¡Y va directo! ¡Se salvaron por el travesaño! ¡Jordi Alba! ¡Ferran Torres! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Busca colarla! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Será que esa fue la buena! ¡Igual! ¡Y tienen una oportunidad para definirlo! ¡Aspilicueta! Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido Están tocando la pelota en medio campo Y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento ¡Jordi Alba! ¡Que se apuren! ¡Esto es dramático! ¡Se está acabando el partido! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Jordi Alba! ¡Comienzan a construir con... ¡Jordi Alba! ¡Busca su delantero! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Habrá tiempo de prórroga! Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras Pero se les resisten los goles Ahora todo va a depender de las defensivas De la suerte Y del acierto de los delanteros El árbitro pita el final de la segunda parte Con empate en el marcador Nadie pudo romper la igualada Así que después de 90 minutos ¡Ahí prórroga! Una verdadera prueba de resistencia y carácter Para los jugadores de ambos equipos Ahora que estamos ya en los tiempos extra ¡Jordi Alba! Forza a un saque de banda ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Puede sacar el centro! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente Por esa falta ¡Sí, Jech! ¡Gol! ¡Excelente ejecución! ¡Con esto tal vez ya no necesite más! ¡Es impresionante el gol que metió! ¡Qué pegada tiene este tipo! ¡Es un jugadorazo el mejor! Un gran lanzamiento y un grandísimo gol Si le dan oportunidad Desde esta distancia Siempre atacaba vacunantes Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Jordi Alba Ferran Torres La ha recuperado El desafío es muy injusto Pero hay falta Esa era la amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Voltea y va hacia atrás Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Jordi Alba Buscó el espacio Aspilicueta Palón a la olla Un despeje digamos decente Aspilicueta Ahora buscan meter el balón La maneja en largo La recupera Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Lucha para tener un hueco Jordi Alba El balón va hacia el otro lado Sijic Buena defensa Le cerraron la puerta en las narices al rival Jordi Alba Jordi Alba La mete por ahí La pelota salió y es aquelateral La recupera Pega un trazo largo Jordi Alba Jordi Alba A lo bueno Se están cayendo todos Y va para adelante Cuidado que son Álvaro Morata Hombre ¿Y eso qué fue? Está claro que el futbolista tenía solo una idea en mente Patear Pero creo que esta obsesión Lo llevó a apresurarse Y juegan hacia adelante Jordi Alba La patea La patea hacia adelante Pase largo hacia el frente Belanda Belanda Se metió en el camisa de 12 semanas Y no hubo otra que marcar infracción Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Pelota al hueco Pelota al hueco Qué bien la vio Como tigre sobre la pelota Centro al corazón del área Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante El último cartucho ya lo están quemando Quedan 15 minutos por delante Aunque están todos ya muy cansados Esto se ha convertido en una guerra Pero sin trincheras Corre y sigue y sigue Retrocede la pelota No podían hacer gran cosa No existían opciones para jugar La juega hacia el extremo Jordi Alba No bueno Está dentro Es un gol para celebrar Lo lograron Están de nuevo empatrados Con semejante centro Es imposible fallar el gol Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica Bajar Ojalá Ojalá Lo lograron Ups Pero Unas Ojalá El Peque Patrón No Te Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. La mete por ahí. Impresionante la jugada. Y ahora tiene cifrazo descomunal. ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! ¡Jordy Alba! El portero se encarga de ella. Y ahí va una pelota larga. ¡Aspilicueta! ¡Recibe el pase en el área! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Esta es muy buena! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Qué buena salida! ¡Felanda la maneja en largo! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Felanda! ¡Sale a toda velocidad por la izquierda! ¡Felanda! ¡Felanda! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Una cajeta que no sorprende a nadie! ¡Sale a toda velocidad! ¡Felanda! 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 ¡Saca el portero con los puños! ¡Felanda! Una muy buena demostración de pases cortos Despeja apenas con las uñas Sijek Qué habilidad este muchacho ¿De dónde salió? Puede ser la última jugada Hay quien viene el balón cruzado ¿Será que esa fue la buena? Igual y tiene una oportunidad para definirlo Busca con algo Qué buen ruido de balón Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Jordi Alba Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde Vaya vuelo ya la tiene de nuevo ¿Será que esa fue la buena? Igual y tiene una oportunidad para definirlo Lo han cazado, estiro libre Y despeja del peligro inminente Y la recuperan tan pronto como la perdieron Jordi Alba Se emplea a fondo en el costado Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Azpilicueta Y ahí va una pelota larga Y eso es todo amigos Sin un tearo ganador al final el silbatazo nos manda los penales Soy Martinoli Los que dicen que saben mucho de este juego como es usted Dicen que los penales no es la forma ideal de resolver un partido Pero aquí están Todo se define por la habilidad y por la suerte Ningún equipo fue capaz de adelantarse en la prórroga Así que seguimos con empate Y vendrán los disparos desde el manchón penal Vamos a la tanda de penales Aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos Incluso los de usted señor García Que siempre se ponía a chillar Es crucial meter el primer penal ¡La paró! ¡Bien el arquero! Este hombre fue más listo que el delantero Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar ¡Lo paró! ¡Apuso un reprendente el arquero! Aquí viene el segundo de la lista Penal bien tirado que se va por el lado izquierdo del arquero Aquí está el segundo de la fila ¡Gol! La tiró cruzada Tiró con serenidad, con convicción y marcó Estamos uno a uno señor Martinoli ¡Gol! ¡Apuso a la izquierda del guardameta! Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal Está dentro, el portero no pudo hacer nada Lo tiró muy convencido de sus posibilidades Ningún portero lo habría parado ¡El portero lo atajó! ¡Atajó el penal! ¡Ya vamos por el cuarto! Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal Nunca perdió el control de sí mismo ¡El portero tiene que pararlo para ganar! ¡El lanzador debe meterlo para seguir! ¡Esta es la historia del partido! ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! En sus pies está a acabar con esto Aquí y ahora puede convertirse en un héroe para España ¡Se vestirá de héroe! ¡Y lo paró! El muchacho no golpea nada mal a la pelota Pero el máximo mérito es el portero ¡Qué tiro tan lamentable! El portero estaba ido para cualquier parte Pero no contaba el delantero con la astucia de la madera ¡Brillante! Tenía que pararlo y lo hizo Este muchacho quiso meter el penal por el centro Pero no engañó al portero No se movió Y lo paró con gran facilidad Y ahora entramos al territorio de muerte súbita Así se hace Engañó muy bien al portero Se tiene mucha confianza Y consigue engañar al arquero Sin duda sabe de lo que es capaz ¡El disparo! ¡La metió y siguen vivos en el partido, señor García! Por increíble que parezca ¡Vamos por el octavo! Disparó muy bien El balón entró a la portería Gran precisión en el disparo Supongo que solo tiene una cosa en la mente Si lo mete Siguen con vida Si lo falla Sus compañeros le van a aplicar la quebradora, señor García ¡Gol! Ahí está el equipo Todavía tiene posibilidades Así como lo oyen Vamos por el nueve ¡Gol! El portero se fue al otro lado El cobrador tuvo la tranquilidad Para tirar la pelota a un lado Y enviar al portero hacia el otro ¡Tira gol! El equipo suspira el alivio ¿Cuántas veces podemos ver algo así? Ya estamos en el décimo ¡Y la falló! Así es, mi Cristian Se estrelló en la madera El penal estaba muy bien cobrado Pero le faltó preciso ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finía, señor García! Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros Para proclamar al ganador No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Doctor García, un placer como siempre Feliz de compartir contigo, mi Cristian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!